Perfecto Bajar con la frente por delante Bajar con la frente 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 ¿Estás bien, chico? ¡Conejo! ¡Ná, coloco! ¡Hostia! Bueno Lleva siendo hora, la verdad ¡Ay, no, 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 no! ¡Pero luego hace eso! ¡Ah, no, callate! ¡Aquí es de donde vengo yo! ¡Ah, no, no, no! ¡Arthur! ¿Cómo estás? ¡Nervoso! Pero... ¡Aquí he estado nervoso por un tiempo! ¡Tengo mucho tiempo para pensar en la colegia! ¡Gun! Eso iba a decir, yo Si os moveis Un poco Me salvó mucho tiempo Me siento que en San Denis, cuando me fui arrestado, quizás podría haber hecho algo Me siento que deberías tomar tu mujer y tu hijo y se pierde ¿No? Puedes... Puedes dar algo a Jack Si es eso, o... Bueno, no veo nada de esto ¿Qué es loyaltad? Loyaltad a lo que importa ¿Qué vas a hacer? Bien, estaré bien, pero hazlo de mí Eso me hace sentir bien si eso me hace sentido A poco, pero... Escucha para mí Cuando el tiempo llega, tienes que correr y no te mirar Esto se termina ¿Y ahora? Ahora tenemos que ayudar a Dodger a la Armada un final tweak a su cabeza Sí, vayamos, me ayudamos con el resto de esto. Bueno, parece que finalmente nos encontramos en la vida. Vamos a ir a la caja. Hay un lugar alrededor de una terza de camino, donde podemos ir debajo de la caja. Ya hemos establecido el detonador. Bien, vamos a terminar con esto. ¿Has escuchado sobre el Dutch y el Cornwall? Sí, esto es lo que estoy hablando. Más enemigos, más caos. Quiero decir, ok, parlo. Aquí está bien. Seguimos mucho de esto. Necesitamos. Voy a ir a la caja. Voy a ir a la caja. Bien. Dejame saber cuando estás listo. ¿Tienes? Estás listo cuando estás listo. Estoy en la parte de la caja, aquí a la izquierda. Ahí está bien. Sientas listo. Estoy listo, vamos. Bien, hazlo lentamente. Eso no es algo que queremos caer. Eso es lo que. Ok, bien. Prega el otro. Estás listo. Como la última vez. Vamos. Bien y fácil. No opino. No me acuerdo. Llegué. Bien. Ven aquí y ayudame a jugar con esto. Ok. Prega la caja de la caja. La caja está conectada al detonador. Necesitamos conectar cada una de esas cajas a las fuentes. Hay una en cada una de las fuentes principales. Ok. No. No. Necesitamos más. Voy a dejar el captor de la caja. ¿Tienes bien en este lado? No, vamos a poder. Mejor. Cuando te veo ahí abajo, esto mejor funciona. ¿Vale? ¿Vale? Creo que escucho algo que viene, Arthur. ¡Train! ¡Arthur! 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 ¡No, no, no, no! ¡Baster, buddy! ¡Vale! ¡Vale! ¡Arthur! ¡Train! ¡Vale, rápido! ¡Pump this stupid thing! ¡Arthurver! ¡Áthur! ¡A d negative! ¡Vale, vale! ¡Aión, jugo! ¡Aonos, jugo! Me encanta porque uno dice que es una historia Sobre el esclavismo Y la otra es una historia machista de cojones Y ya está ¿Quién tendrá razón? Pues seguramente los dos Um, I think the line held ¿Quieres la honra? Claro Boom Boom Well, I guess old Dutch Got all the smokey wants Well, let's hope so Do you really think that that'll draw attention away from us? I guess we'll see Tell the truth I ain't even sure I fully understand Dutch's plan with all this Like I said, John When the time comes, you go What about loyalty to everything? You've been loyal I've been loyal Look what that cost You know, all that ever mattered to me was loyalty It was all I knew It was all I ever believed in Well, not anymore, John Soon You gotta go Go Don't look back I'll think about it I've done a lot of thinking Look at us Out here risking our necksing for what exactly For an idea that don't work no more What do you mean? You know just what I mean You got a family You need cash You need to start building a life for yourself Me? I need a vacation And Dutch Has all the money For safekeeping You know something Abigail Thinks she might know where some of that money is Well, you tell her she better make sure And then come talk to me And we'll find out just who and what we should be loyal to I don't know, Arthur Nor do I But I'm seeing things a lot more clearly now I wish things were different But it weren't us who changed A ver Ah, look Una princesa se pira De su casa Porque la mujer que se casó con su padre Tiene una obsesión con su belleza Y la quiere matar Llega a una casa con siete enanos La cual la usan para limpiar su casa Y cocinarles Luego la madrastra la envenena Y lo único que Lo cura es el beso de un príncipe random Que pasaba por ahí Y como la salvó Se casa con el tío ese Típico ¿Pero el clavismo de qué, tío? Arthur, buena cara no tienes O sea, las cosas como son O sea, las cosas como son Buena cara, buena cara O sea, lo típico del mal tiempo Buena cara Tú no lo puedes cumplir Pero claro, de repente empiezas a correr así Y parece que estás súper sano Arthur, unibuprofeno Y se te pasa Tome caso ¡Pero lo hum! Y режим FantasyIntro ¡Pero lo hum! ¡Pero lo hum! ¡Pero lo hum! ¡Pero lo hum! ¿Estás bien ahí, chico? ¿Qué pasa, qué pasa? A ver, ¿qué tal en Spotify? ¿Qué está escuchando? El Consejo de Sabios Hola, aquí estoy, como prometido Cap'n Monroe Claro El chief ha ido y intentando encontrar medicamentos Es bastante negocio Sí Pensé que estén terminados con todo esto Nosotros somos, principalmente Colonel Faber parece que los nativos han rompido algún propósito que nunca hicieron Y parece que les ha culpado con las vacunas Sancionados por el gobierno federal ¿En serio? Yo tenía que supervisar la administración de las vacunas ¿Quién sabe lo que cree eso? Así que nos quedamos aquí, intentando hacer lo mejor de las cosas ¿Esto es lo mejor de las cosas? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde nos encontramos? Puedo mostrarles. Deberíamos ir a un pediátor que llegue a través de Valentín, pero ha sido divenido hacia el norte. ¡Vamos, Capitán Munro! Señor Morgan, debemos actuar con cautión. Oh, debemos, debemos, debemos. Ahora, ven. Ok. Creo que tengo un lugar donde deberíamos poder interceptarlo. Levantamos, Capitán. ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos, Capitán! Sí. ¡Vamos, Capitán! ¡Suscríbete al control de sus para acertar. ¡Vamos! ¡Rápido, no sé si se percibete a alguien de esto o no! ¡Esto es otro problema! ¡membre una cultura en su ejército! ¡Abla en la truncia! ¡Ok! ¡No sé! Just show me where to find this wagon, and I'll get the medicine for you. You don't need to be involved. Thank you, Mr. Morgan. But I must ask you, please be discreet. Cannot afford more confidence. Especially with Eagle Fly is now in prison at Fort Wallace. I'm still hoping a meeting can be arranged between Raines Fall and Colonel Fabers. I understand. So I should drop the wagon back at the reservation? Oh, no. No, no, no. You only need to commandeer the back seat. Stealing those and an army wagon will only make matters much worse. Okay. You know, Fabers has many flaws, but I don't believe he's callous. Or an insecure man at the end of his career, trying to cling on to something that's already gone. He fought for the Union in the war, and his record was considered barred from illustrious. A failed man is often the most dangerous. All right. This is the spot I was thinking of. Let's go up this way. Sure. There's a nice vantage point up at the top here. Let's go up this way. Let's go up this way. Hey! ¿Cuál de todas? Lo digo porque hay una que empezó básicamente Bueno, ahora te digo Bueno, el coche debería venir de este camino Ok Tú eres un buen hombre, señor Morgan Pero yo te preocupo que esta tarea sea un maldito Bueno, primero, yo estoy muy bien de un maldito Segundo, malditos malditos son mi tipo de trabajo Cierto En ese caso, puedo ver que nos vamos a ser buenos amigos ¿Puedo preguntarte una pregunta? Claro ¿Por qué no te digas a todos los chicos en Washington ¿Qué tipo de maldito que es un maldito que es un maldito que es un maldito Y nos salvamos a todos Un maldito que es un maldito Ah, maldito, el gobierno no funciona bastante así Si te digas Ahí, creo que es el coche Bien, salte de aquí Solo recuerda que mantenerlo limpio, ¿me entiendes? No te preocupes, soy limpio como vienen No todo lo hago es limpio Bueno, buena suerte No te encuentras en la reserva No te preocupes de matar, señor Morgan No, 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 no puedo, ¿verdad? Pregunto para ver cómo de rápido contestas y me dices cuál de todas La verdad me has callado la boca Es que te explico Hay una que es la que creó el conflicto actual Que básicamente Estados Unidos se quedó con el sur Y la Unión Soviética ayudó a los del norte Y entonces por eso tienes a Corea del Norte Que utilizan un comunismo muy extraño Y al sur que es full Pero full capitalismo rancio de cojones De hecho tienes un montón de empresas explotadoras a muerte de chavales En Corea del Sur Por ejemplo Gente famosa Que por desgracia pues Hasta que no llegan a ser famosos del todos Su forma de vivir y de coexistir con el planeta en general Es más bien Bastante nula No me acuerdo exactamente el año Pero daré A lo mejor en el 50 y pico 50 y pico o 60 y pico A lo mejor No lo sé O sea yo de fechas no sé Yo sé de hechos